Ha causado también mucha reacción en redes sociales, casos particulares dentro de la coalición que encabezas, sobre todo por personajes como el gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca. Y a un lado también se confirma que los mismos dirigentes de los partidos políticos estarán encabezando estas posiciones. ¿Tú defiendes estas denominaciones en particular? Por ejemplo, la del ex gobernador de Tamaulipas. A ver, seamos respetuosos con la prensa, yo les pido, esto es una conferencia de prensa, tenemos que ser de verdad respetuosos con la diversidad de opiniones, y yo se los pido que lo hagamos y agradezco tu pregunta. Uno, yo no tuve nada que ver en la nominación de los partidos. Pues tienen muchos conflictos entre ellos internos y entre los mismos dirigentes. ¿No consideras que eso va a dañar tu campaña? No se han visto juntos ni Alito, ni Marco Cortés. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Fracasa su primer día de campaña de Xochitl y Galvez al presentar a su equipo de corruptos, pues no se esperaba que un valiente periodista le hiciera estos cuestionamientos. De hecho, casi lo querían linchar. Para que vean ustedes, amigos, en su propio video de Xochitl y Galvez, que no aguantan las preguntas, no aguantan los argumentos. Ella tuvo que salir a decir que permitieran que den otras ideas, que no todo es pues a modo como a ella siempre le gusta hacerlo. Y aquí se desplayó el periodista muy bien por él, porque ni siquiera le dio pena. Lo preguntó de una forma segura y certera y no van a creer su reacción de Xochitl y Galvez. Ha sido un completo fracaso. No ha juntado ni gente y su equipo que está conformado, pues es de puro desconocido. Nada que ver con Claudia Sheinbaum, que puro guerrero, puro valiente, puro patriota, puro personaje de la vida pública de años que ha tenido puestos, que han sido diputados, gobernadores, han sido jefes de gobierno, han sido de todo. Han tenido cargos importantes y Xochitl y Galvez, pues tiene un equipo bastante pobre. Vamos a ver aquí cómo el periodista, pues la hizo completamente pedazos. Obviamente las comparaciones surgieron de inmediato. ¿Tú ves una cárcel donde haya una detención masiva de criminales, de los integrantes del narco o solo de los capos? A ver, nuevamente, tendrían que ser criminales sentenciados o agarrados en flagrancia que definitivamente no haya duda del crimen que cometieron. No estamos hablando de mandar jóvenes que encontremos pintando bardas. Soy una mujer que respeta plenamente los derechos humanos de las personas. No comparto la violación a los derechos humanos de nadie, pero sí creo que ya basta que los delincuentes mate sin que pase nada. 180 mil personas asesinadas, es necesario que mande un mensaje. No podemos hablar de hacer el segundo piso de la 4T, como si todo estuviera bien. Necesitamos, necesitamos castigos ejemplares a quien delinca. No hay de otra. Y yo estoy hablando de personas sentenciadas, de criminales de alta peligrosidad. Hay cosas que no compacto con Bukele, definitivamente no las compacto. La separación del Congreso y todas estas cosas, la reelección fuera de la ley, no, no. Pero yo sí creo que ya basta que los ciudadanos vivan con miedo y los delincuentes se pasen y hasta un presidente salude a sus mamás. Eso no estoy de acuerdo. No habría, no habría entonces detenciones masivas, sobre todo porque... No, detenciones masivas no. Los integrantes de los cárteles, tú mismo las has referido en conferencias pasadas, son miles en el país ya actualmente. Hay miles de personas que... Y hay que detenerlas y hay que ingresarlas. Pero no irían a esta cárcel que planteas en particular. Hay que ver de qué nivel. O sea, un delincuente que te destaza cadáveres, que te los deja en dos hieleras en Veracruz, no es un delincuente común y corriente. Ese es un personaje que es un peligro para la sociedad y siguen desapareciendo mexicanos. Un delincuente que mata cinco adolescentes en Tlaquetaque, Jalisco, casi niños, tres de quince años y dos de catorce, fueron asesinados en una parada, no es un delincuente común y corriente. Esos son los que van a estar ahí. Y por último de mi parte, con el inicio de las campañas electorales, las federales, también obviamente se da este aval de todos los candidatos al Congreso de la Unión, senadores, diputados federales, y entre ellos pues ha causado también mucha reacción en redes sociales, casos particulares dentro de la coalición que encabezas, sobre todo por personajes como el exgobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca. Y aunado también se confirma que los mismos dirigentes de los partidos políticos estarán encabezando estas posiciones. ¿Tú defiendes estas nominaciones en particular? Por ejemplo, la del exgobernador de Tamaulipas. A ver, seamos respetuosos con la prensa, yo les pido, esto es una conferencia de prensa, tenemos que ser de verdad respetuosos con la diversidad de opiniones, y yo se los pido que lo hagamos y agradezco tu pregunta. Mira, uno, yo no tuve nada que ver en la nominación de los partidos. Tu servidor está aquí, gracias a que los partidos abrieron un proceso producto de la presión de los ciudadanos. Yo estoy aquí porque un millón de personas firmaron para que yo fuera la candidata del Frente Amplio por México. No he militado en el PAN, no he militado en el PRI y no he militado en el PRD. Fui una ciudadana que llegó al gabinete presidencial de Fox por los cazadores de talento. Hice mi trabajo apegado a la ley, no tengo ningún escándalo de corrupción durante mi sesión como funcionaria pública, y eso es lo que me trajo a encabezar esta coalición. Yo te diría, esa es una decisión de los partidos, pero de verdad, ¿no se han dado cuenta la cantidad de peristas corruptos transas que están en Morena? Es increíble. Ahí está Murad, ahí está Murad, que hace unos años se le acusaba de robarse cinco mil millones de pesos en el Infonavit. El Infonavit está quebrado. Están quebrando al Infonavit por los malos manejos. Y hace cinco años, el propio gobernador de Oaxaca lamentó que estuviera Murad. Entonces, todos los partidos tienen sus temas. Hay muchos políticos reciclados, pero sí la lista de Morena llama la atención, como aman y odian al PRI. Por un lado lo odian cuando no les conviene y por otro lado lo aman cuando se quieren llevar PRIistas. Si escuchan ustedes amigos, como siempre, siempre, siempre pónganle mucha atención a esta señora mitómana, igual que Ricardo Anaya, igual que Salinas de Gortari, son expertos en mentir, expertos en evadir preguntas. Cuando mencionó lo que le preguntaron sobre García Cabeza de Vaca, lo mencionó, lo tocó con el pétalo de una rosa, sabiendo que es corrupto, que estaba con el crimen organizado en Tamaulipas, que tiene cientos de propiedades en todo el país. O sea, muchos temas de corrupción. ¿Ha tocado algo? ¿Ustedes escucharon? No, porque evaden las preguntas. Es experta en mentirle a la gente, experta en evadir preguntas. Ahí les va. Entonces, yo en ese sentido diría todos los partidos tienen buenos candidatos, tienen candidatos cuestionados, pero hasta donde yo sepa, ninguno tiene una sentencia judicial donde se le acredite haber cometido un delito. Ni del lado de Morena, ni del lado de nosotros. Así es que tienen derecho a ser candidatos. Javier Vivani de Sol de México. Hola Xochitl, buenas tardes. Pues, pareciera que tus aliados PAMPRI y PRD, pues tienen muchos conflictos entre ellos, internos, y entre los mismos dirigentes. ¿No consideras que eso va a dañar tu campaña? No se han visto juntos, ni Alito, ni Marco Cortés, y posiblemente, no sabemos si hoy en la tarde, puedan acompañarte. Gracias por tu respuesta. Primero, yo siempre he dicho que, casi siempre el que firma las cosas es un técnico, es un director general. Vean lo que pasó en Segalmex. Nacho Baño es el titular. El presidente lo tiene trabajando en la Secretaría de Gobernación, y se robaron 20 mil. ¿Podrá contestar algo de lo que le preguntan a la señora? O sea, le están preguntando que hay mucho conflicto entre sus dirigentes, Marco Cortés y Alito, y que no se ha visto que le estén apoyando, no se han visto unidos. ¿Qué tiene que ver lo de Segalmex? Por favor, o sea, esta es una evidencia clarísima, amigos, de que evade, y evade, y evade las preguntas, de que le da miedo contestar, de que no tiene fundamento, ni argumento para contestar. En serio que hasta me enoja, me da coraje. Esta señora, yo si fuera periodista, le iría a decir que contestara, por favor, lo que se le está preguntando sobre el tema, que ya sabemos, los demás temas son muy aparte, y que si quiere, hablemos de eso después, y les dedicamos una hora. Pero, ahorita lo que se le está preguntando, eso es todo. Mil millones de pesos. ¿Qué fue la excusa de Nacho Valle? decir que no se dio cuenta del documento que estaba firmando, por lo que se mandó a la Bolsa de Valores el dinero. Y ya, ahí quedó el castigo. Generalmente, es muy difícil probarles estos delitos a los altos funcionarios, porque no son tontos, no firman, no asumen la responsabilidad. Lo que sí te voy a decir es que donde haya elementos, donde haya pruebas, yo no seré alcahueta de nadie. La ley se aplicará por igual a todos. Bueno, vamos a quitar ya esto, amigos, porque es muy aburrido estarla escuchando, y aparte, sus mismos periodistas la andan tundiendo y exhibiendo, y ella doblemente se exhibe al no contestar. El día de hoy, mi mamá fue al centro, anda por allá, anda precisamente en Isasaga, y dice que ahí ya está llenísimo, de hecho, se sorprendió, me dice que ahora sí se demuestra el músculo, y no las patrañas de los de la marcha rosa, dice que defienden la democracia. Mi madre fue la que me inculcó todo esto de la política. Nosotros íbamos desde que íbamos como en quinto o sexto de primaria, los mítines, siempre estuvimos con López Obrador, yo lo he visto varias veces en persona, pero nunca lo he saludado y nunca he platicado con él, pero sí lo he visto en el templete y dando sus discursos y todo. También Alejandro Encinas, todos los que ya tienen muchísimos años en este movimiento, los fuimos a ver cuando yo era muy, muy joven. Aquí le preguntó a unas señoras, qué opinaban sobre Claudia Sheinbaum, que ahorita la gente está bastante contenta, está bastante alegre, no como en la marcha rosa que se dedicaron a decir groserías, que estaban grite y grite vulgaridades, estaban grite y grite narcopresidente, estaban de unos ánimos, de una ardidez, de un enojo, por recuperar sus privilegios y chequen aquí la diferencia, amigos. ¡Es un honor de estar con Claudia hoy! ¡Es un honor de estar con Claudia hoy! ¡Se ven, a gente, a quienes están presentes! ¡Se ven, a gente! ¡Qué bueno que venimos muchos, ¿verdad? ¡Ah, no! Ya porque me chocan los ataques. Mi hijo es youtuber. ¿Quiere opinar algo? A ver, ¿quieren opinar algo? Mi hijo es youtuber y él está siempre a favor de la cuarta transformación. Él está en la casa, pero como yo vine a comprar unas cosas, dije, les voy a preguntar para que las... ¿Quiere opinar por qué usted apoya a Claudia? Sí, por supuesto. Yo apoyo a Claudia porque es inteligente, es interesante, es culta, es parte del movimiento de hace muchísimo tiempo, fue el legado de López Obrador, es legítima, la elegimos popularmente, y además ella tiene su propio programa y estoy convencida de que va a ser el siguiente piso de la cuarta transformación. ¿Cómo se llama usted? Valeria. Valeria, muchas gracias. ¿Quiere opinar también? Quiero, pues estamos con Claudia, porque es inteligente y porque nos va a ir mejor con ella. Claro. Con nadie más. Claro que sí. ¿Usted no quiere dar una opinión? Yo conozco los antecedentes de Claudia desde hace muchos años. Es una mujer integral. Es una mujer honesta y es alguien que nos va a llevar con esa honestidad a seguir los principios y las reglas de la cuarta técnica. Muchas gracias. Pues bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Ya escucharon ustedes y si ustedes se dieron cuenta cuando les preguntaban reporteros pro 4T a los Xochilovers y a los de la Marcha Rosa, qué opinaban de Xochitl Galvez, pues no les sabían dar una opinión, ni siquiera ellos no sabían ni qué decir. Nada más decían no, pues vamos a votar por Xochitl, que es la mejor opción. ¿Pero por qué? No, pues porque ella va a sacar a los corruptos. Era lo único que decían. Y de Claudia Sheinbaum, pues explican absolutamente todo porque es una mujer bastante preparada. Y siempre lo dije desde un principio, yo no era santa de mi devoción. Pero si sigue los ideales de la cuarta transformación, pues se va a ir ganando todo mi respeto. La verdad. Hasta aquí terminamos la información del día de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse. Eso es muy importante. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.